La habrían bajado a costa de Legalmente Rubia. Esto recién acaba de pasar, ¿eh? Habría tenido la reunión en este mismo momento. Dice que venía con distintos problemas con la producción, lo que a mí me cuentan, por eso queremos también la palabra de la protagonista, porque a lo mejor... Vamos a decir otra versión. Ella estaba espectacular. Me cuentan que acaban de separarla de la obra. Ya deberían tener un reemplazo, digo, para tomar esa decisión. Me cuentan que la reunión la acaban de tener, que ella no la tomó muy bien. Estaba bastante caliente con la decisión. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? El fin de semana estuvo subiendo muchas cosas de la obra. Se sumaron muchas cosas y la producción decidió correrla. Repito, es una información que acaba de ocurrir. Obvio que me animo a contarlo porque viene de recontra... Chequeadísimo. Primera mano. Bueno, ojalá que nos equivoquemos y ojalá que la producción por ahí diga, bueno, no, nos echamos para atrás y... Pero hubieran contestado. Pero, nada, lo que contamos es de primera mano la reunión. De hecho, te doy detalles. La reunión acaba de ocurrir hace muy poco, creo que hace una hora más o menos. Y le habrían informado que no formaba más parte de Legalmente Arruda. Rottenberg me contesta. Se han cumplido los tres primeros meses de contratos, o sea, de varios, y se evalúan continuidades y posibilidades de cada uno. No conozco una respuesta contundente sobre el tema hasta no mantener una reunión este miércoles con la producción. Eso sucedía ayer en Intrusos del espectáculo y vos hasta dudabas, decías, no sé si esto será... Claro, pero, viste, cuando te llegas de formación, a mí me daba cosa como... Y no me daba buena. Y era buena fuente, por eso. Claro, era muy buena fuente, pero también me daba cosa contar algo que era que una persona se quedaba sin trabajo. Pero también después digo, bueno, pero es un espectáculo de los más importantes. Ella es recontra famosa y es noticia que no esté más en la obra. Entonces también por eso decidí contarlo. Claro, que la desvinculan. Que la desvinculan. Y bueno, ayer después, en el transcurso de la tarde, me empezaron a pasar detalles. Viste que en el tape, esto ayer cuando contábamos, me decían pasaron muchas cosas, pero no me decían qué cosas habían pasado. Contale un poco a la gente que quizás se está sumando en este momento lo que sucedió ayer, porque todo lo que pasó. Claro, ayer me escriben una... Precisos, una y dieciséis, trece y dieciséis, me avisan que la corrían del espectáculo a costa. Después me entero que a ella la reunión había sido doce treinta del primer día. O sea, me enteré bastante rápido y esto que nosotros lo contáramos al aire y que nos hayamos enterado tan rápido, generó como un quilombo importante ahí adentro porque empezaron a hacer cacería de brujas, como pasa siempre en estos casos. Claro, quién habló, quién contó y quién se... Es que mucha gente del elenco se enteró por intrusos. Mucha gente del elenco se enteró por intrusos. Todos. De hecho, yo le escribí al director preguntándole y el director no me contestó, me contestó y creo que lo puedo contar. Porque él me dijo, mirá, me dice, la verdad que ayer cuando me escribiste no te contesté porque me estaba enterando en ese mismo momento y no te quería contestar. Buena onda el director. Marcelo Caballero. Que me contestó hoy recién, el director. Diciéndome esto nada más. Dice, ayer cuando me escribiste, y también le escribí a Costa y Costa también me contestó hoy. Bueno, Costa tiene otra versión que también le hicimos una nota que ahora después la vamos a ver. Pero bueno, básicamente pasó eso. Y no teníamos tantos detalles. Sabíamos que algo había pasado porque lo que me decían es, pasaron muchas cosas y por eso la producción toma la decisión de apartarlo. Después Cañona le escribe a Rottenberg y Rottenberg le da una respuesta ambigua, pero diciéndole todo también. Prácticamente te lo estaba confirmando Rottenberg. Casi seguro que hubiéramos esperado. No le renovaban el contrato. El próximo fin de semana, que es el último, digamos, del mes, ahí hubieran dicho, bueno. Claro. Lo que pasa es que hubo un episodio el domingo o el fin de semana. ¿Qué episodio? La reunión fue un escándalo, chicos. Bueno, la reunión fue ayer. Ayer la reunión fue un escándalo. La reunión no estaba bautada. Pero no era porque se renovaba a los tres meses. Oye, qué mal sé, qué pasó. Ah, pensé que sí está bien. No, no importa. No, algo... No sé qué pasó. Lo que sé es que, a ver, hubo una reunión ayer como nosotros. Ponele, nosotros lo discutimos. Por un episodio que sucedió el fin de semana. El fin de semana pasó algo. Algo pasó con Laurita. ¿Con Laurita? A mí lo que me... No, yo tengo... No, hay alguna persona, a ver, que llevan al espectáculo que controla los cuadros y demás. ¿Cómo que se limó? Sí, el stage manager. ¿Cómo es un musical de Broadway? Tienen veedores. A ver, porque tienen que respetar los derechos. Mirá, ¿querés que te lea lo que me contaron? A ver. Lo de la costa es algo que venía hace mucho. El equipo de dirección le pedía más precisión en las escenas. Le pedía precisión, que respetara la letra exacta. Ella hacía como que se tentaba. ¿Viste que en el teatro tienen ese recurso? Ah, sí, el morcicero. Que se hacen que se tientan. ¿Cómo está? Toda la noche con el mismo chiste. No nos mientan. No, pero lo que pasa es que no es lo mismo en espectáculos que quizás eso te puede permitir. Claro. Entonces, ella utilizaba mucho el recurso de que hacía que se tentaba para que la gente la aplauda más y ese recurso, por lo general, sirve mucho. Vos, Flor, lo vas a saber decirme que nadie, porque la gente se tienta. Sí, pero cuando abusás, no. Claro. Dice, ella hacía como que se tentaba y hacía las escenas como por arriba. Esto, no te enojes conmigo, Costa. Esto es lo que me cuentan de la producción. No mates al mensajero. No, porque sé que, bueno, puede enojarle también. Sí, después te mata el mensaje. Sumaba guiños al público y hacía todo como sin energía. Hacía como metía chistes de ella que no iban y ya se lo habían marcado muchas veces y aparentemente no hacía caso. Agregaba chistes fuera del libreto y sobre todo hacía como que, me vuelven a repetir, hacía como que se tentaba para que la gente la aplauda más. Esto también empezó a generar un quilombo. ¿Con Laurita? No con Laurita, porque Laurita es segura, pero es del elenco, como diciendo, agrega sus cosas. Sí, esto creo que lo contó Paula Varela hoy, si no me equivoco, para darle el crédito, que creo que hubo una situación de que Laurita le dijo, che, esta escena la podemos hacer así, porque ellas tienen muchas escenas juntas. Claro. Y que eso a Costa no le gustó y que aparentemente Costa habría hablado mal de Laurita, la habría insultado y que Laurita escuchó. Uh, malísimo. Igual a mí me aclaran... ¿Cómo la orden? ¡No soy yo! Me lo aclararon que Laura no estaba, digamos, no, no estaba conforme, sí estaba al tanto, pero ella pedía que no la rajaran. O sea, Laurita pidió que no la echen. No estaba de acuerdo con esta desvinculación, porque sabía que por ahí después se lo imaginaban todo esto. Sí, pero algo, pero lo que sorprende de eso es que algo fuerte tuvo que haber sucedido para que tomaran esta decisión, porque no es un personaje menor, el personaje de Costa es uno de los personajes espoleta, el personaje principal, y Costa es una figura. Y teniendo en cuenta lo que se viene, se viene a vacaciones de julio, una gran apuesta para las vacaciones. Es más, me aclaran, dice, esto fue decisión de Ariel del Mastro con Mariano Pagani, yo no sé quién es. Mariano Pagani es el productor general de la obra de MP. Ahora vamos a continuar porque tienen mucha más información mis compañeros, pero fuimos a buscar a la protagonista de esta historia, que es Costa, y nos decía lo siguiente. Se habló de tu desvinculación. Sí. ¿Qué tenés para decir? No, que yo me fui porque no doy más, porque desde febrero no duermo. Hacer doble función viernes, doble función sábado, doble función domingo, ahora empezar los martes. Más la radio, más la tele, más los shows, más los eventos, más todo. No, daba más. Fue de común acuerdo. Sí. Se habló. Había que renovar o no el contrato, porque eran tres meses. O sea, sí, fue un momento precioso de crecimiento, de aprendizaje. Fue una experiencia maravillosa. Salió el comunitado oficial. Oficial, claro. Para que no digan cosas que... O sea, hablan de eso. Había que renovar. No se renovó. Y bueno, ya vendrá. O sea, ya tendremos todos tiempo de armar otra cosa, otro proyecto. No pude hablar particularmente con nadie, porque no tuve tiempo. O sea, y anoche terminé, gran hermano. Llegué a la una a casa y a las cinco me levanté. Entonces estoy muy cansada. Me duele la garganta, me duelen las piernas, me duele el pelo, me duele todo. Porque hace mucho tiempo que yo no descanso. Estás en el 7. No me duele el pelo, me duele el pelo, me duele el pelo.